muy bien muy bien hola a todos como están sean bienvenidos a mi canal vamos a ver que nos traen los desafíos diarios del día de la fecha vamos a desafíos diarios generales muy bien armas limpiadas con aceite para armas justamente 33 armas facilísimo ahí está bajas con tiro a la cabeza en el modo de combate muy bien ese ya sabes tienes que poner pausa ya te muestro pausa nos vamos al online y acá tenemos que venir acá a estas series cualquiera de estas eliminación captura cualquiera está pagando doble ya ya lo vamos a jugar vamos a ver qué tal está ahí está y ya sabes tienes que estar desde el principio de la partida al final para poder hacer el desafío diario de los tres disparos a la cabeza muy bien flores de vainillas recogidas muy bien esto lo podemos hacer en el pantano creo que frente a la casa me di mi ya me trae la lengua frente la casa de licores ahí está en el pantano donde está ubicada justo al frente hay el costadito creo que tengo uno y ya vamos a buscar las otras cuatro muy bien lubina de rocas capturada otra vez los peces citó estos cinco muy bien sabia roja recogida muy bien esta es en la parte de armadillo abajo del mapa a la izquierda veces en el podio muy bien ahí está este este puede ser un poquito más difícil entramos a las partidas a ver no evento de modo libre son los que aparecen arriba con color morado ahí está cada media hora están apareciendo ahí abajo de la descripción te voy a dejar un link del mapa interactivo donde puedes predecir qué modo libre es el que continúa y aparte están muchas cosas animales legendarios y y mucho para el rol de coleccionista muy bien visita la cima del monte como sería hammer ya lo hicimos este una vez muy bien te muestro el mapa rapidito ya lo hicimos una vez a ese muy bien vamos al mapa mira sin mal no recuerdo a dónde estamos nosotros nosotros estamos por acá abajo aquí estamos nosotros muy bien si mal no recuerdo el monte este está por estos lados aquí aquí tenemos que subir a la cima de ese monte y ya nos da el desafío diario muy bien aquí ve la casa de destilería esta es mi casa de destilería justo al frente tengo vainilla y por la orilla de aquí del del pantano también tengo varias vainilla ya me voy a fijar y le voy a poner ahí unos marcadores para que la vayas a buscar muy bien aquí ayer nos pedía la pantera por eso lo tengo marcado aquí esto que tengo marcado acá es recogiendo las flores aquí es un lugar de transformación pongamos donde ya sabes nos podemos transformar en en conejo nos podemos transformar en zar y huella nos podemos transformar en venado y nos podemos transformar en jabalí creo que era ahí está tengo un vídeo ahí si lo quieres buscar que éste explicó bien cómo encontrar las flores que estaban por este lado por este lado había como cuatro y por este lado teníamos otras cuatro para ciertos animales necesitábamos tres y para otros necesitábamos cinco así que lo voy a dejar marcada y porque quiero aprender quiero ver quiero ver quiero ver ya vamos a hacer un vídeo con esa ubicación acá tengo marcado también la ubicación de otra pantera por acá también sabe aparecer otra pantera muy bien estamos con los desafíos diario de hoy ahí está muy bien limpiar las armas con el aceite muy apretamos acá está el arma tenemos que apretar el botón r3 que si no lo sabe es hundiendo la palanquita la otra ahí está muy bien y acá le damos a cuadrado limpiar ahí está lo tenemos apretado para que limpiar más rapidito perfecto listo quedó como nuevecita ahí está ahora elegimos otra arma la escopeta y le damos también ahí muy bien vamos si mira mira la escopeta el estado de la escopeta está crítico necesitamos limpiarnos muy bien ahí está muy bien estos aceites los puedes encontrar ahí verificando algunas casas cuando peleamos con otros enemigos y los saqueamos podemos sacar el aceite o directamente te vas a la tienda de las armas y lo puedes comprar también ahí está muy bien nos quedaría un arma más vamos a poner esta muy bien y le vamos a dar ahí a limpia perfecto ya está 0.15 ya tenemos las armas principales limpias me faltaría limpiar una más para que tengamos ya todas las armas del inventario limpias ahí está vamos a limpiar está muy rápido ahí está mira mira qué bueno qué bueno el detalle del arma sucia al arma limpia muy bien ahí está perfecto ponte de pie muy bien ahí está vamos a saludar y vamos a hacer un corte y vamos a sentir a cierto que para saludar tengo que guardar el arma ahí está saludamos y enseguida volvemos llegamos con nosotros ahí está vamos a avanzar un poquito más y ya nos va a dar el desafío del día de la fecha ahí está y aquí está desafío completado ahí está 0.15 200 de experiencia está muy bien te muestro el mapa ahí está excelente aquí ves ahí está mapa en general mapa bien grande ahí está y bajamos con el zoom lo máximo que se da ahí está ya hemos llegado hemos llegado muy bien ya tenemos otro desafío diario completo diario completo ahí está veamos qué más teníamos ahí está armas limpiadas y visita la cima del monte y ahora vamos bueno ese no creo que lo podamos hacer porque yo nunca estuve en el podio ahí está bajas eso lo vamos a hacer después flores lumbina y sabial las lumbina las lumbina ya vamos a ver en el mapa sin mal no recuerdo sin mal no recuerdo tengo un vídeo dónde 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 era que cazaba dónde era cazar 20 pescaba las lumbina en uno de estos lagos déjame ver aquí aquí en este lago en este lago aquí hay varias lumbina muy vamos a hacer un viaje rápido a ver qué pueblo está más cerca roste 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 está más cerca o estación esmeral estación esmeral muy vamos a ver a ver puedo crear un campamento acá a ver no creo pero no no me deja muy bien vamos a cortar el vídeo voy a bajar un poco ahí a ver si me deja hacer un campamento y voy a hacer un viaje rápido hasta rancho esmeral y de rancho esmeral voy a ir al laguito y en el laguito voy a apagar los cinco pescaditos que me piden muy bien ya volvemos saluda muy bien estamos aquí en esta ubicación que a partir de hoy lo declaró lugar favorito para atrapar estos peces que nos piden el día de hoy muy bien tenemos que tener la caña si no tiene la caña te tienes que ir a la gracia ahí donde sale el símbolo del anzuelo la puedes comprar muy bien creo que a partir de tienes que ser nivel 13 en adelante ya puedes comprar la caña y te compras ahí lombrices y cosas así para para poder atraer estos peces muy bien tenemos que tirar la carnada ahí está y aquí está el pececito que venimos a buscar hoy ahí está perfecto yo ya había capturado cuatro he empezado a grabar acá con el quinto así que ya tenemos el desafío diario del día de la fecha pero aquí aquí en esta ubicación aquí hay muchas lubinas rocas creo que eran los peces de hoy a ver ahí está ahí está muy perfecto la ubicación perfecta para pescar estos pescados que nos piden hoy así que ya sabes tienes que venir aquí a ver aguardo un segundo no te mostré todavía te voy a mostrar ahí el mapa perfecto para vea para que veas que era cierto en esta parte tenemos los peces que necesitamos el día de hoy aquí en este lago en este río no sé cómo llamarlo justamente aquí atrapamos los peces muy bien no te vayas vamos a otro desafío diario muy bien llegamos a la ubicación acá en el pantano vamos a tener las flores de jazmín no de flores de que era flor de vaina vainilla 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 ahí está muy bien una de 5 una de 5 por acá hay otra corremos hasta aquí aquí 2 de 5 muy bien delicado delicado para sacar la flor 2 de 5 sigamos corriendo por este lado cuidado con los copos nomás por aquí tendremos que tener otra siempre pegadita a los árboles muy bien muy bien tiene ahí como enredaderas son acá está acá está 3 de 5 muy bien 3 de 5 vamos por la otra por aquí pasando por la chica naturista tendremos que ver aquí por aquí por aquí tiene que estar por aquí a ella ya le ve ya le ve ya le ve aquí 4 de 5 muy bien y me falta una a ver yo puse unos marcadores ahí aproximadamente muy bien me faltaría esta de aquí ahí voy para allá voy para allá corriendo vamos ahí va son unos marcadores que puse ya te voy a mostrar bien el mapa donde sabe a ver estas flores de vainilla que necesitamos para cumplir el desafío diario de hoy muy bien tenemos que llegar poner el instinto ya la vi acá perfecto muy bien ahí la tenemos vamos a darnos vuelta y vamos a hacer una una foto captura para la miniatura ahí está perfecto foto captura ahora recogemos bien ahí está 5 de 5 5 de 5 perfecto nos paga y 0.15 de oro 200 de experiencia aquí ya tenemos generales muy bien estas armas limpiadas nos faltan las bajas las flores recogidas muy bien las lumbinas los pescados ahí capturados nos falta esta savia roja del desierto ya lo vamos a ir a buscar del desierto no dice pero sé que está en el desierto muy bien y veces en el podio muy bien ahora te muestro el mapa ahí está con la ubicación aproximada en ubicación aproximada de estas vainillas creo creo que este lo tenemos que correr un poquito más acá ahí está y el resto creo que está perfecto ahí está mira 1 2 3 4 y 5 acá cerca de la chica naturista ya tenemos 5 muy bien perfecto perfecto ahora vamos a ir por las flores del desierto y enseguida ahí está en seguidita en seguidita volvemos ok ya estamos aquí en el armadillo muy bien en esta ubicación cerca de esta carreta abandonada ya puse los marcadores ahí porque bajé a investigar muy bien y aquí está mira ahí está muy bien recuerda a nosotros no nos da porque ya tenemos las 30 vamos a ver si nos cuenta ahí comiendo vamos a comer una ahí está perfecto bien vamos a comer dos muy bien perfecto vamos a comer la tercera excelente excelente muy bien ahora vamos al otro lado tenemos que cruzar la calle muy bien y acá hay más ahí está tenemos la cuarta perfecto la quinta y mira en estas dos ubicaciones nos sobra tenemos una sexta muy bien ahí está perfecto voy a volver acá a la carreta muy bien vamos a poner el mapa perfecto ahí mira bien armadillo aquí arriba te vienes por el camino pasas llegas aquí aquí está la carreta abandonada rota y acá y acá tenemos la sabia roja que necesitamos para hacer el desafío diario del día de la fecha ahí está espectacular muy bien ahí está muy bien veamos veamos qué más nos falta creo que nos falta del modo de evento libre ahí está si nos falta las bajas y nos falta aquí estar en el podio entre los tres primeros tercero segundo o primero en algún evento de estos que aparecen de color morado arriba de la pantalla a la izquierda muy bien tenemos cada media hora suelen salir estos eventos y bueno ahí tenemos que aprovechar entrar y bueno si es de disparo a no 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 disculpa el de disparo era aquí no era pausa perdón era pausa era online y nos venimos aquí abajo cualquiera de estas cuatro s experto no hay principiantes yo soy principiante muy bien en esta en esta más seguro ahí en esta ya sabes del principio a fin tenemos que estar en esta serie y provocar las tres bajas con disparo a la cabeza con disparo a la cabeza muy bien y el otro que vendría a ser ya te explico bien ahí muy bien este ahí está fácil ya sabes pones pausa te vas a online haces tres veces hacia abajo y van a estar ahí las series ponen la de tiro a tiro porque sabes que vas a usar las armas que tienes ya en el inventario y tienes que provocar las tres bajas con disparo a la cabeza y este tenemos que esperar media hora aproximadamente aparecen los los eventos de modo libre que te voy a dejar ahí abajo un link con la descripción de de del mapa interactivo de este gran juego que al link lo puedes copiar en la computadora en tu celular y abres ahí y te va a dar un mapa de este juego con la ubicación de las cartas de tarot los licores las plantitas de las joyas los huesos todo ahí impresionante te da también la ubicación de los animales legendarios y te explica y si le das al botoncito al animal legendario digamos te explica y más o menos las zonas donde sale este animal y las condiciones climáticas que cuenta mucho eso para que el animal aparezca te dice el horario si aparece día se aparece de noche si aparece la mañana si aparece la tarde también te explica si el clima tiene que estar lloviendo tiene que estar nublado tiene que haber una tormenta ahí te explica todo para que puedas atrapar a los animales legendarios pero lo que más nos interesa el día de hoy que ahí abajo te va diciendo los eventos de modo libre que van a proseguir digamos y bueno esto cada media hora están apareciendo así que no hay ningún grama yo estos dos desafíos lo voy a hacer atrás de cámara jajaja atrás de cámara sentido a la grandad hoy ahí está hoy vamos a proseguir a hacer estos desafíos voy a entrar acá al de serie tiro tiro ahí está muy bien perfecto y bueno ya saben ahí regálame un buen like suscríbete al canal si todavía no lo has hecho ahí está en los comentarios dime si el vídeo del día de la fecha te sirvió dime de qué parte del mundo estás viendo el canal de branjor y algún otro comentario hay un saludito algo no hay problema yo en la brevedad voy a tratar de responder te y regalarte un like también y un gran corazón muchísimas gracias por seguir el vídeo hasta el final muy bien yo me despido hasta un próximo episodio soy branjor bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye i'm not gonna i'm gonna work harder i'm gonna i'm gonna make it i'm gonna survive we 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 we